La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Todos ellos constituyen el gran poema que es la Revolución Cubana que hizo triunfar en el caso. Saludos, gracias por acompañarnos en esta emisión. A Televisión Serrana estuvo dedicada la última edición del evento Caracol de la Unidad. Una importante muestra de las producciones de este insignia proyecto fue inaugurada por su fundador Daniel Díez Castrillo en el cine de 23 y 12 durante los días del Caracol. Algo de lo propuesto al público en esa sala, pues le comento que será amplificado aquí en Los de la Unión. Acompáñenos durante los próximos minutos. La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Elche de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Gracias! 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 ¡Aguanta ahí! ¡Que te aviso cuando empiece de nuevo, oite! ¡Gracias! 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 Vamos a llevar un ritmo... entre lento y rápido... una cosa... constante... ¿Para acabar antes con puré? Sí, constante, constante. Y cualquier cosa. Vemos que está muy dura, usted me hace el favor. Pone a alguien que sujete aquí y va para que me tire la soga y me meta aquí la marrita. Como yo no puedo soltar allá. Sí, porque está dura. No, 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 no. Venga, acordé. Venga, acordé. Venga, acordé. Pues ponde el cedadino y yo le cruzo las ramas estas, ¿no? Es una amarrita facilita, mira. Porque lo demás está hecho todo de abajo, ya todo eso está mordido de abajo. Mira, una cosita facilita. Ya todo eso está amarradito ahí. En los archivos de los Telaunión guardamos momentos de nuestro encuentro hace algún tiempo con el fundador de Televisión Serrana, el Premio Nacional de Televisión, Daniel Díez. Yo le propongo revisitar ese programa y recordar lo que en ese momento sucedió. ¿Por qué subir las lomas para hacer realización audiovisual? Bueno, este... Parece que estoy medio loco, ¿no? Inclusive me titlaron de eso cuando yo empecé a hablar de que quería hacer una televisión en la montaña. Pero ahí nadie va a contestar. O si contestan, ahí se va a durar un par de meses. Tú estás loco, Daniel. Es que yo lo que veía era que se estaba hablando del campesino nada más como productor. Pero no se hablaba de su realidad, de sus sueños, de sus alegrías, de sus tristezas, de sus logros, de sus problemas. O sea, no se hablaba realmente de su vida. Y no hablar de la vida de un ser humano que vive en una comunidad es no hablar de parte de esa, de ese país. Porque esos seres humanos que viven ahí también son parte de la identidad nacional. Y siempre tuve, parece... Bueno, yo fui a Estizador Conrado Benítez. Puede ser que ahí que conocí como vivía el campesino. Me interesó mucho poder resaltar el mundo de esa realidad. Ya en 1986, yo empecé a trabajar en el 81, en el ICR. Porque antes había trabajado en el ICAI. Trabajé durante 16 años ahí con Santiago Aguero. Y empecé a trabajar. Y en 1986 yo presenté mi idea de cómo hacer una televisión en la sierra. Bueno, ahí empezaron, nadie quería entender, nadie... Y yo me iba para la sierra. Y hacer investigaciones. Y firmaba un documental y venía a La Habana a editarlo. Y así fui enamorándome a la gente. Y enamoré a Damián Alfonso, que era el primer secretario del partido en Grama en esa época. Que sí también quería que hicieramos algo ahí. Hasta que la UNESCO también se enamoró del proyecto. Y nos facilitó un financiamiento para comprar equipos. El partido nos dio un espacio, un lugar, algo para... Te estoy hablando del período especial, 1993. Año difícil del período especial. Dificilísimo. Y así todo, yo tenía la locura esa. Y ahí armamos, ahí seleccionamos un grupo de jóvenes con talleres que hicimos. Y yo les decía, no es tan importante el nivel que ustedes tengan como que ustedes entiendan la necesidad de estar en este lugar para contar la historia de los campesinos. Con los campesinos y para los campesinos. Yo decía, ¿un ser humano dónde vive? Un ser humano vive en una casa. Esa casa está en un barrio. Ese barrio está en un pueblo. Ese pueblo está en un municipio. El municipio está en un país, en una provincia, y la provincia está en un país. ¿Qué es importante? Ese ser humano. Entonces, esos seres humanos hay que firmarlos. No solo en la Sierra Maestra, sino también aquí en los barrios de La Habana, digamos, para ver una cosa. O sea, las comunidades que existen aquí. Es una premisa que funciona para todo. Y ojalá podamos empezar a ser más televisoras comunitarias en los municipios de La Habana y de cada provincia. Y así andando las cosas, en 1993, hace 30 años ya, empezó a trabajar aquella Televisión Serrana, a pesar de los contrarios, de los inconvenientes, de las mentes lúcidas, que no querían ver que había posibilidades de contar historias. Otro momento con las producciones de Televisión Serrana que formaron parte de la Muestra Homenaje en el Caracol 2023 en esta entrega especial que hacemos del espacio Los de la Unión. Los de la Unión Los de la Unión Los de la Unión Los de la Unión El que siempre aquí hay que esperar a la naturaleza que se lo lleve todo. Y mira cómo ha acabado con todo esto aquí. El agua empezó aquí como a la una de la mañana empezó. Pero tremenda vaya, eso fue tremenda agua. Y entonces a las cuatro de la mañana ya soltaba ya casi un dios yao y todo el mundo eso fue el problema de la agua. Gracias. El puente está descabezado. Se inundaron un bando de casa, hubo que evacuar una gran cantidad de personal. Y de acá ya tuviste el comedor, todo como está, la panadería también se nos metió al agua. ¿Y la producción agrícola qué? Bueno, la producción, por lo menos todas las parcelitas de carmín a la orilla del río, todo eso se acabó. Trata de ponerle tanto un pochito. Y de ahí uno, para otro, para todo el río. Y de ahí uno, para otro, para otro, para otro, para otro. Y de ahí uno, para otro, para otro, para otro, para otro. ¿Qué tiempo haces que estás esperando para cruzar el río? Es aproximadamente media hora. No voy a parar para media alguna. ¿Tienes esperanza de cruzar? Bueno, yo espero que si vas, yo cruzco para allá. ¿Tú también estás esperando para cruzar el río? ¿Desde cuándo estás esperando? Bueno, esta mañana temprano nos levantamos y vinimos a ver, pero creo que va a ser imposible por el día de hoy. ¡Gracias! 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 ¿Me dejó sin aire eso? Juan, ¿esto normalmente tú lo haces o es cuando hay mucha necesidad? Espera, espera, te voy a coger un poquito a él. No, esto... Yo lo hago cuando hay necesidad y lo hago en algo normal porque me gusta dar. Me gusta dar y ese río nunca me ha metido miedo a mí. Por muy honor que esté. Si hay necesidad de hacerlo, yo lo hago y si no... Si hay posibilidad de pasar, yo paso a resolver cualquier lío, cualquier cosa. ¿Y hay otras personas que hacen eso? No, muy poco por ahí. No, hay muy poco. Puede ser yo o un hermano mío, pero hay muy poco que hacen eso. Tirarse arriba. O sea que en caso de una necesidad podemos contar contigo. A la hora que sea. Para que te nos lleve el casete de lo que estamos firmando. A donde sea. Eso no tiene problema. Hemos buscado un nylon para que no se mueve. No, lo paso a la cabeza con una cámara, lo pasamos para allá y no tiene lío en eso. Eso no tiene problema. ¿Qué pasó con el camión de la leche? El carro de la leche me tuvo que virar de allí para atrás, del lado de allá del puente, porque no... es un carretón y no se puede cruzar. Vivir todavía, digamos, en San Pablo de alláo es difícil, ¿no? Por ejemplo, cuando llueve y suceden cosas como esta, se incomunica uno, no puede hablar por teléfono. Es difícil por eso, pero... no tiene nada de... así, del otro mundo, porque es normal. Crece el río y un día no se puede cruzar, pero los otros son normales. Se puede vivir normal. No hace ningún... No te dirías, entonces, de alláo, por... No. Puede crecer mil veces el río, que no me voy. No, el problema es que yo tenía que venir y llevar las nóminas, si no, no nos pagan este mes. Y entonces me levanto temprano, siento la lluvia, pero yo pensé que el río estaba más flojo. Pero cuando llego aquí veo la imposibilidad de cruzar el río. Esto estaba que no es fácil. ¿Y entonces no te pagan este mes? No, no, no hay cobros de Mendoza, tan más que viene. ¿Qué ha pasado con las cosechas? Bueno, el plan que teníamos se echó a perder. Pero bueno, yo creo que... ...que puede enderezar. O sea, pues seguimos viendo para adentro. Vamos metiendo por ahí. Bueno, vamos. ¿Y esto ha pasado otras veces? No, esto después de Flora, un viaje que me chivó hasta cerca aquí un poquito, pero no he hecho más nada. Vamos a meternos. ¿Qué pasó con la yuca, mamá? Con la yuca no, no tiene remedio. Esto sí tiene remedio. ¿Qué cosa es esto? Esto es toronja. Hay un poco de toronja aquí. ¿Y qué es lo que no tiene remedio? La yuca, la yuca esa sí, esta sí no, mire. Y esto sí se echa por esto. ¿Qué más se echó por dentro? No, yuca y frijoles. La frijolera está grande que tengo, mire. La frijolera que había aquí. ¿La frijolera no? ¿Esto es frijol? La frijolera se echó por dentro. Sí. Y para allá, no, para allá. Esta frijolera grande también. Vamos para allá. Bueno. La frijolera. Entonces, ¿es difícil la vida aquí en el campo? Bueno, para el que no trabaja así es difícil. El que vive robando, pero el que trabaja yo solo, mire todo lo que tengo desde allá, todo esto, yo trabajo yo solo. Para mí no, yo, me ha hecho daño, pero no es para echarme para atrás, no, es lo que tengo que recuperar. Es lo que hay que recuperar ahora los perdidos. ¿Usted nunca se ha ido aquí aunque haya crecido? Yo vivo aquí hace 42 años, y yo creo que yo no me voy de aquí. Y tengo posibilidad de irme, porque es mi familia, hermana, tío, sobrino, todo, pero yo no me voy de aquí. Aquí estoy, me siento bien, me siento feliz aquí. Este es mi pueblo, y aquí nací, y aquí muero yo. ¿Qué piensa hacer la televisión serrana con este tipo de trabajo? Bueno, en eso estábamos conversando Guardio y yo. Pensamos primero hacer una información para el noticiero, pero tú has visto las condiciones, ¿no? No se puede pasar el río. Aunque hay quien nos quiera ayudar, pero un casete siempre es peligroso que se moje. No hay comunicación en estos momentos con La Habana, porque también queríamos lanzar un tipo de información, ¿no? A través de haciendo radio, con los compañeros de Radio Progreso. Pero no hay comunicación con La Habana ni con Bayamo. Inclusive queríamos informar a Radio Bayamo, ¿no? Esto que está sucediendo y no hemos podido. Entonces, ya no podemos trabajar con el noticiero, ¿verdad, Guardio? Hay que hacer otro tipo de trabajo. Y es demostrar un poco cómo es que se vive en esta zona. Entonces, no es fácil, no es fácil vivir aquí. Aunque se han creado condiciones, la revolución, el plan turquino han creado condiciones. Todavía vivir aquí es difícil. Se conoce que hay un comunicado, no hay posibilidad de nada. A pesar de eso, la gente no se quiere ir. Del lado de allá de arriba, mucha gente no imagina qué ocurre cuando se crece el río del lado de acá de arriba. Entonces, imagínate, no se puede sacar el trabajo por el noticiero, ni se puede cruzar. Pero sí se puede hacer un trabajo que sea una síntesis de qué significa todo esto para los que quedan del lado de acá. Sobre todo para los que quedan del lado de acá, que no tienen comunicación. Y que se le acaba con todo. Se le acaban las cosechas, se le acaba todo. Sin embargo, sigue la esperanza. La gente se quiere, no se quiere ir. ¿Y ustedes, se quieren ir? Bueno, estamos del lado de acá de arriba. Volvemos a recordar nuestro encuentro con Daniel Díez. Hace algún tiempo, aquí, en este espacio. Veamos. Una de las ideas que yo tenía siempre era que no fuéramos personas que vivíamos fuera de ese lugar no eran los que contaran las historias, sino que fueran los campesinos mismos que contaran sus historias. Entonces, por eso creamos una cosa que se llama el Centro de Estudio para la Comunicación Comunitaria. Y ahí hemos formado, desde esa época... Que son ahora realizadoras de Televisión Serrana. Y graduados de ELISA. De ELISA. Pero además, ese Centro de Estudio sigue funcionando. Y todos los años nosotros que graduamos ahí, jóvenes que son de las montañas, para que conozcan del mundo audiovisual y que conozcan de la cultura cubana. También se han imbricado con la Escuela Internacional de Cine. Por supuesto. Han dado cursos y talleres a otros realizadores de todo el país. Pero aunque mira, aunque los que estudien en los centros de estudio de la Televisión Serrana no terminen trabajando en radiovisual, sí terminen con un nivel cultural. Y es importante en el nivel cultural que van adquiriendo en las comunidades. Por eso es que ahora que se habla de comunidades, yo digo, bueno, ojalá que se entienda la comunidad no solo lo importante que es desde el punto de vista productivo, sino lo necesario que es que esa comunidad se resalte con sus valores patrimoniales. Porque son parte del patrimonio del país. Y esas historias hay que contarles. Yo siempre he amado el cine documental. Fíjate, nunca he estado cerca de la ficción. He hecho elementos de ficción dentro del documental que siempre es importante. Y a mí me parece que cualquier metodología que usted utilice, lo que no se debe es engañar al espectador. Lo otro es que se debe contar historias que sean capaces de ser comprendidas por el espectador. Se debe contar historias que deben llegar al corazón del espectador. Porque lo que usted hace como realizador es un contrato con el espectador. Usted hace una obra cuando, desde que comienza, usted trata de sentar al espectador hasta que llegue al final. Por eso el espectador es importante. Por eso es importante el nivel cultural que tiene el espectador. Porque si el nivel cultural del espectador no es alto, entonces se puede estar aceptando obras que en el arte no tengan nada y que lo que sean son a veces groserías como la que he visto y que dicen que son obras de arte y a mí me parece que no lo son. Pero bueno, usted sabe que la gente tiene sus opiniones. Yo creo que hacer el documental es importante porque aborda la realidad y muestra la realidad y los elementos que se hallan en la realidad y cómo resolverlo, si es que quiere resolverlo. El documental se creó, entre otras cosas, para mostrar lo que no se sabe, lo que no se conoce, lo que algunos de los que no quieren hablar porque les va a crear problemas. Para eso está el documental también, para mostrar la realidad y que el espectador sean diferentes. En esta emisión hemos rendido homenaje hoy a Televisión Serrana por sus aportes al imaginario cultural cubano y también al crecimiento espiritual de los públicos. De esta manera nos despedimos recordándole que nos vemos en la próxima emisión de Los de la Unión. Aquí le estaremos esperando. ¡Suscríbete al canal!